Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y por fin se pavimentó la vía que está ubicada debajo del Puente Internacional José Antonio Páez. Más de 2 mil millones de pesos invirtió la Alcaldía de Arauca. La Administración Municipal de Arauca inauguró el tramo del dique desde la redoma del Malecón hasta el Puente Internacional José Antonio Páez. Allí se invirtieron casi 2 mil millones de pesos. Uno se siente motivado cuando estas obras quedan tan bien como quedó esta, donde hemos hecho un impacto bastante fuerte, donde hemos mejorado cerca de 500 metros. En esta vía, como lo dije, era una vergüenza pública. De verdad que por aquí no se podía transitar ni a pie, ni en bicicleta, ni en moto, ni en un carro. Hoy en día, estos habitantes de la Comuna 2, de los barrios Brisas del Puente, de Jerusalén, de Lagunitas, de Santa Fe y de Santa Belita, pues tienen un mejor ambiente, tienen un mejor entorno. El burgomaestre manifestó que su administración está dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad. Y es así como la administración municipal ha venido dando un cumplimiento, que se pactó, en las campañas que se dijo, que en los consejos comunales también se les ratificó. Y es así como las inversiones que están llegando acá, que ya tenemos obras importantísimas en nuestro sector, como bolsacretos, como un tabla destacado. Y les estoy anunciando en el día de hoy que hay una inversión que llega a los 2.200 millones de pesos para hacer unas defensas en un sitio muy humilde de nuestro municipio, como Brisas del Puente, donde les quiero dar la seguridad y sobre todo quitarles esa zozobra a estas personas que habitan en este sector cuando llega nuestro invierno, que de verdad es bastante peligroso, es un sitio de alto riesgo. Y la alcaldía municipal, en los próximos días van a emitir unos trabajos con los contratistas a lo que le ha dicho este contrato. Es una inversión de cerca de los 2.200 millones de pesos para mitigar el riesgo en esta zona. También se están realizando inversiones en el sector de Lagunitas del municipio capital. Y es así que como alcalde también le hemos impactado a Lagunitas, donde se puede hacer, pero estamos impactando con Alcantarillado y con Acueducto. Hoy estamos dando muestras de que la alcaldía de Arauco está cumpliendo lo que pasa con la comunidad y sobre todo mejorando nuestras vías, mejorando el entorno y dándole más bienestar a los araclanos. La recuperación de esta vía le costó a la administración municipal 2.000 millones de pesos. La inversión de acá fue cerca a los 2.000 millones de pesos en este sector. Hemos venido haciendo unos arreglos. También se ha impactado con bolsacretos, con unas defensas en el Río de Arauco. Las personas que elaboraron en esta obra es de este sector y se generó varios empleos. Esta obra se le dio todo el personal porque elaboró aquí gente de esta comunidad y se impactaron cerca de 30 empleos. El burgo maestro le hizo un llamado a la comunidad de este sector para que no rusien gasolina o ACPM en la vía porque dañarían el pavimento. El burgo maestro le hizo un llamado a la comunidad de este sector.